Dar la palabra a nuestro compañero Martín Esparza. ¡Martín! ¡Martín! ¡General! ¡Martín! ¡General! ¡Martín! ¡General! ¡Martín! ¡General! ¡Martín! ¡General! Compañeros, ahorita que termine Martín hacemos una nueva quema ahí para que puedan tomar los compañeros de los medios nuevamente. A ver, compañeros del ESME, primero vamos a dejar que los medios de comunicación hagan su trabajo para que tomen bien la nota y no la dispercionen. Por eso, primero de las actividades que hemos venido convocando al Plan de Acción, fue todo un éxito en la mañana. Fuimos a hacer la partida de la Rosca de Reyes, un fraccionamiento bonito que está en Coajimalpa. Le llevamos la... le llevaron su... lo que pidió Lozano, los Reyes Magos Electricistas, le llevaron su carta de renuncia. Lozano, porque tiene que renunciar Lozano, a partir del desastre económico que ha hecho, se han perdido 3 millones de empleos formales en lo que va de su sexenio. Una pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora de menos 34% hasta 1900... hasta 2009. Pero a partir de lo que aprobaron de impuestos los diputados del PRI y del PAN, ayer es increíble, empezaron... a estar en los medios, deputados del PRI y del PAN diciendo vamos a pedirle que venga a aclararnos el presidente el gasolinazo. Siendo que estuvieron de acuerdo. El gasolinazo, el incremento al gas que va a ser de manera mensual. Y recuerden los que... los ciudadanos que han venido a dejar el recibo de la corrupción federal de electricidad en su mensaje del día... del 11 de octubre, el que está en los pinos, dijo... se reclutaba la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro para no subir los impuestos. ¡Qué poca madre! Y subió el IVA del 15 al 16%. El impuesto sobre la renta, del 28 al 30%. Dijo que no iba a subir la gasolina y ya van tres gasolinazos. Dijo que no iba a subir la electricidad que tomaba esa decisión para que no se incrementara la tarifa eléctrica y la incrementaron en un 4% el costo del kilojato ahora. Pero también se reasignaron el subsidio para las campañas políticas principalmente del gobernador del Estado de México. Lo quieren para allá la presidencia del 2012, el reciente presidente. Y lo decimos claro porque no hay mal que dure 100 años ni todo lo que se los aguante. Una economía hecha a pedazos, en deslado del país, el 70% de la riqueza que generamos está asignada ya para el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, para pagar el IPAFO a prueba a los bandidos banqueros que ya se les pagaron más de 750 mil millones de pesos y todavía le debemos una cantidad similar. Por eso esas decisiones de un gobierno está actuando con abuso de autoridad con la PCT y el Ejército, con su alma letal para los mexicanos que es Televisa TV Azteca y varios comunicadores que todos los días se la pasan hablando de que ya la recesión económica ya terminó, dicen que no importa que no se reflejen los bolsillos de los mexicanos pero que vamos bien como país, que el 2010 ahora sí nos toca a nosotros, que sí nos toca a nosotros pero para correrlos a estos que han hecho pedazos la economía del país, que están saqueando el país, que ahora van por la privatización de Pemex y la privatización del sector eléctrico y van por acabar con los contratos colectivos con la reforma laboral que impulsa el imbécil de Lozano. Creen que no tenemos memoria histórica, creen que los mineros de Cananea, creen que los del colegio de bachilleres, creen que los sindicatos del país no tenemos memoria histórica, de que tenemos el derecho de tener un empleo digno y remunerador, a eso no vamos a renunciar que quede claro, este gobierno fascista nos tiene que recuperar, regresar nuestra fuente de empleo y es claro, nos tiene que pagar nuestro aguinaldo, lo dije ayer en el fraccionamiento de Lozano, vamos a estar todos los días porque si no estamos aquí va a desaparecer nuestro dinero que están jineteando como desapareció el dinero que le quitaron al chino, como la franquicia o la marca que dieron de alta la patente de Pemex en Estados Unidos, lo dio de alta al hermano de Lozano, poco a poco están desplazando del país para que unos cuantas familias tengan todo el recurso económico, por eso en este año 2010 nos toca organizarnos con aquellos legisladores como una doña que está aquí presente con nosotros que quieren al país con el movimiento de la resistencia civil pacífica con todos los empresarios nacionales que quieran jalar con este movimiento nacional de este descontento de la falta de visión para que los mexicanos teníamos mejores condiciones de vida a eso llamamos a todos a que se sumen a la huelga de no pago del recibe de luz pero tampoco del agua tampoco del metro de la defensa de los servicios públicos no puede ser que estén sacrificando al pueblo de México para no molestar a los grandes empresarios a los que no pagan impuestos a los que hacen operaciones en la bolsa de valores sacrificar al pueblo para no sacar el dinero que está en el banco de México en las reservas internacionales él pretende que se lo robe Cárdenz por su buena actuación lo mandan al banco de México siendo que es el responsable con todo ese gabinete de la pésima administración de las cuentas públicas esto es el inicio de un gran movimiento nacional que encabeza el mexicano de electricistas con legisladores dignos que atiende a los intereses del pueblo de México muchas gracias que viva el sindicato americano de electricistas ¡Viva! 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 ¡Viva!